Hoy os traigo noticias de la actualización que vamos a tener mañana día 26 de agosto y en la cual os voy a explicar que vamos a tener en este caso llegar a cronoa como personaje gratuito junto a ella pues llegar a una serie de cosillas para poder hacer que cronoa se cae y se pierda el tiempo llegar a una nueva misión, nuevas ilustraciones, nuevas figuras para el museo, más técnicas, más rides traje bastante de color y superar los 3 exactamente lo cual pues bueno, yo soy que en el 99 ya simplemente juego de vez en cuando cosas varias, tampoco creo que me interesa mucho la actualización que no está mal, porque te dan continuos gratis y tal, pero bueno, siendo dicho que es simplemente traeros lo que es la actualización para que tengáis algo de contenido entonces, bueno, propone a los jugadores que se va sobre el reto de encarar un patrullero ya sabes, somos un patrullero y bueno y además contamos, vamos a adoptar unas más opciones de personalización que bueno, que es tarde, sabes lo que nos trae un resumen que nos trae a cronoa una misión, personalización, ilustración, figuras para el poliseo, técnicas, que seguramente más eventos pues, no trae mucho más, veremos si nos la ponen como entrenadoras y como suelen aprender sus movimientos y eso pero me interesa más bien poco, ya lo he dicho ya en el juego lo tengo placiado desde hace por cien y a no ser que me trago muy interesante, dudo que lo tenga así que nada así que nada chicos, yo lo dejo por aquí espero que los intereses te interesan que mañana se haga actualización y como que saldrá por la mañana y así que ya podrás jugar durante todo el día ahora que por allá y espero con gusto y si que nos vemos en el siguiente bien, chau